También es verdad que hay una tradición en Castellón por este deporte y por lo tanto estos niños y niñas que nos visitarán el lunes a través de esta campaña que patrocina Telefónica y que se va a desarrollar en nuestra ciudad, esperemos que este deporte siga creciendo en nuestra ciudad. Nosotros tenemos otros pabellones y es bueno siempre que estos niños pequeños que van a jugar crezcan con esta filosofía que transmite el deporte de valores que es lo que al final estos cracks que vienen aquí del fútbol sala también les tienen que transmitir a hacer deporte pero también a respetarse, al compañerismo.